Europa endureció su tono hacia China y le pidió transparencia sobre el origen y la gestión de la pandemia del coronavirus. Líderes europeos como la alemana Angela Merkel, el francés Emmanuel Macron y el británico Boris Johnson pidieron explicaciones a Pekín. Los principales países democráticos unieron sus voces para protestar por el cuestionable manejo que el presidente chino Xi Jinping hizo durante el inicio del brote producido en Wuhan, donde en lugar de advertir al resto del mundo Pekín silenció y reprimió a quienes encendieron luces de alerta revelando lo que ocurría con una nueva neumonía similar a la del SARS. El presidente francés ya había manifestado su recelo sobre el origen de la enfermedad, dijo que esperaba mayor respeto por parte de China y llevó la crisis al tablero mundial. Reino Unido y Alemania también han pedido a China la mayor transparencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho la semana pasada que su gobierno estaba tratando de determinar si el COVID emanaba de un laboratorio en Wuhan, en el centro de China. El nuevo coronavirus podría agudizar este año la situación de las poblaciones al borde de la hambruna, tras un 2019 marcado por un aumento del número de personas que sufrieron hambre extrema en el mundo. El nuevo coronavirus podría agudizar este año la situación de las poblaciones al borde de la hambruna,